Hace un par de días empezó Dead War Dead War es una serie hardcore junto a varios youtubers en las cuales los mobs están chetadísimos Es que, de verdad, están muy fuertes Cada 10 días esos mobs se vuelven aún más OP, ¿ok? O sea, si ya están OP se vuelven... Y bueno, en este video verán mi caso de cómo me volví re-OP y también mi posible muerte Para algo viene el título Así que nada, espero que les guste este proceso que, amigo, la reviví Estuve como tres directos haciéndolo Y no quiero dar muchos spoilers, pero soy un... Y nada, ahora sí que sí, les dejo con el video Aquí en 13.42 minutos para la tormenta Ok, escúchenme Es un Dead War full complicado Si, ahorita voy a ir full tranqui Estamos en el día 0, sí Yo voy a decirles una cosa, yo ahorita me voy a... Primero que todo, no hay vacas ni nada, no hay nada Tengo miedo Si mueres ya va listo como, si muero ya vale Y además, los mobs están OP Cada día se van mejorando los mobs Vamos a irnos para abajo, ¿va? Porque... Yo tengo supuestamente un equipo, pero mi equipo ahorita no está conectado, ¿sabes? O sea, alto miedo, pa' Voy a agarrar comida, más que nada porque sin comida no me veo mucho futuro Después de una hora de estar mirando y sin encontrar nada Pues me da un toque de... 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 De una parálisis en mi brazo, ¿ok? Amigo, ¿por qué no encuentro hierro? Quiero picarlo de ahí arriba Pues sí, te voy a subir porque me estoy quedando sin comida y ya veo que me voy a morir Sube rápido, no, no, sube rápido, sube rápido Y tercero, creo... No, amigo Gente, no Gente, yo estaba tan feliz porque ya estaba a punto de llegar No, chinga tu madre, no Chinga tu madre si me muero antes de llegar Mi corazón ahorita mismo está latiendo muy fuerte Sí, 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 sí Rápido, 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 rápido Hace mucho tiempo que no experimenté esa sensación de impotencia y miedo Voy a buscar tantito más comida y bajamos, ¿ok? Porque... Tuki, Tuki, Tuki voy a hacerme esto hacerme un es y unos esto voy a hacer una base provisional entre comillas para guardar un par de cosas voy a quedar más que fk rodeado de algo para que crezca esto y listo así lo hacemos de piel y acá nos quedamos ok y formando como nunca he formado que pero realmente estoy respiración protección 3 y rompibilidad 2 protección 2 y protección 3 pero si estoy formando como nunca y nada más creo que yo lo tengo todo para irme al nether obviamente por qué y may y lo bueno que tengo una armadura de recheta porque si no me pasé un chingo de daño bajamos acá con cuidado ya que hay que bajar con precaución porque en el nether la mía hola muy buenas qué tal hoy siento que me voy a morir en dead war porque más resumen de lo que acabo de ocurrir me acabo de caer una hora más o menos y me caí estaba en el nether picando cuarto para tener 32 niveles y encantarme un pico recheto pero en el transcurso de eso cuando estaba volviendo al portal pongo bloquecitos ahí porque hay un charco de lava abajo el tamaño industrial ok soy medio estúpido y me caí creen que si en tal caso una persona cae en un lago de lava en el nether con armadura protéteres pueda sobrevivir depende si tiene como salir de sobrevivir puedes pero tienes que caerte y salir rápido depende si tienes una opción de resistencia al fuego depende si estás en creativo así claro como no depende bueno si crees en dios y depende si me mandas al paper te saco para que veas mi ver lo que pasó ok yo estoy así mira yo estaba casi en un puente ok allá porque tenía que llegar allá para un portal y agarro la manzana y me tiro sería algo así a ver estoy acá caigo de esto acá y le metido o sea voy a morir media lo vigente ya me voy a morir voy a intentar lo voy a intentarlo es mi último emoción de intentarlo o confe 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 dale 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 no los tengo acá los tengo acá me estoy subiendo gato vato chinga madre vato sabía no mano hay nuevas personas que ya entraron a la de esta temporada a la puta madre que se murió no son que coño we we no no me jodas no me jodas ni modo refugio había trajardado mucho es que me había caído de forma muy estúpida la verdad y encima justamente no lo había grabado porque estaba así de chill farmeando ahí yo sin grabar ni nadie me muero de esta forma igualmente todavía queda el gulag pero bueno entonces nos veremos ahí chau chau chau